La danza Desde sus cuatro años Cindy Ibañez se recuerda entre coreografías, tarimas y movimientos improvisados. La danza para mí es vivida, es la forma en la que muestro quién soy yo sin necesidad de hablar. Esta es su pasión y le ha llevado a compartir tarima con grandes artistas como Raycon, Carlos Vives y Maluma. Desde los cuatro años he tenido una vida artística que no ha parado y le he dedicado mi vida a la danza. Yo soy bailarina realmente folclórica, yo empecé a bailar folclore, entonces bailar con Carlos Vives, que es el máximo representante de folclore, uno de los máximos de folclore en este tiempo, para mí fue la experiencia más gratificante que tuve. He bailado con Maluma, con Raycon, con Tony Dice, estuve ensayando con Pipe Calderón, estuve en la segunda temporada de Yo me llamo y estuve como en Disneyland, pero en Corea del Sur. Alterna el baile con sus estudios de comunicación social y periodismo en el poli, por su buen desempeño académico ha sido becada por la institución en varias oportunidades. Ser bailarín no tiene horarios, entonces como no tienes horarios no puedes organizar muy bien tu tiempo, así lo intentes. Entonces tienes que ser muy organizado y gracias a la universidad me han ayudado muchísimo y me han apoyado muchísimo con esto de la danza. Más allá de los entrenamientos y los escenarios, está una joven sencilla y alegre que ve en el baile el impulso, que le da vida a su espíritu. Sirve al alma, sirve para toda su vida, es una cosa deliciosa, entonces si quieres bailar pregúntenme cómo y yo les ayudo a entrar al medio de la danza. Gracias. 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 Gracias.